hola chicos hoy haremos una carátula de arte usaremos una hoja a4 y primero hacemos el dibujo de la carátula pueden utilizar un marcador delgado o un file pen y todo lo vamos a colorear con 5 colores primero empezamos con el amarillo coloreamos todo el borde aproximadamente un centímetro y medio también el contorno del pincel pero más delgado después del amarillo el color naranja y hacemos un borde de un centímetro aproximadamente es decir que no tape el amarillo en su totalidad luego del naranja el rojo y hacemos lo mismo coloreamos el borde sin tapar todo el naranja es decir un grosor de aproximadamente 8 milímetros luego del rojo usamos el marrón que es un color más fuerte y hacemos un borde más angosto que el anterior aproximadamente 4 milímetros y para darle más profundidad usamos el color negro y lo pasamos muy 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 fino prácticamente siguiendo la línea del trazo que hemos hecho con el marcador negro y matizamos un poco con el color marrón el pincel será arriba de color rojo coloreamos con rojo todo este espacio luego marcamos de una forma más intensa en los bordes con el mismo color ahora usamos el marrón y hacemos un borde más angosto finalmente el color negro muy fino aquí abajo de color verde primero usamos el amarillo en todo el espacio luego el color verde en todo el borde hacemos un borde más intenso y finalmente el color negro muy fino aquí de color marrón más intenso de color marrón finalmente el color negro abajo de color celeste todo el espacio luego con color azul todo el borde un borde grueso finalmente el color negro para darle profundidad hacemos lo mismo con la paleta coloreamos de rojo el borde con un rojo más intenso y finalmente con color negro igual aquí con celeste borde con azul finalmente el color negro y hacemos lo mismo en los demás coloreamos de amarillo toda la paleta y luego con color marrón coloreamos de una forma más intensa en los bordes finalmente el color negro y ponemos el curso arte color amarillo todo luego con un verde normal luego los bordes con un verde más oscuro y finalmente el color negro en todo el trazo con el marcador negro y listo ya pueden colocar sus datos personales el molde de la carátula lo dejo en la descripción suscríbete al canal para más tutoriales y activa la campanita gracias